La investigación en la Universidad del Magdalena sigue avanzando y desde el plan de gobierno del rector Pablo Vera Salazar, se invierte de manera permanente para proporcionar las condiciones idóneas en materia de espacio y herramientas. Lo que hemos hecho nosotros, con lo poco que tenemos, tiene un mérito enorme. Que a pesar de las limitaciones materiales, a pesar de que no hay, a pesar de lo difícil, nunca nos paramos, siempre estamos avanzando. Así que muchas gracias por la paciencia, por las ganas de seguir produciendo, gracias a todo el grupo de infraestructura administrativa y a la Vicerrectoría de Investigación por tratar de siempre mejorar las condiciones de trabajo de nuestros investigadores. Es por ello que se entregó el laboratorio para el grupo de investigación en inmunología y patología. Se adecuaron espacios para los grupos de investigación, análisis en ciencias económicas, salud familiar y medicina tropical, así como para el punto de toma de muestras del Centro de Genética y Biología Molecular. Es emocionante recibir hoy parte de ese esfuerzo que hemos venido trabajando en el grupo, porque no ha sido algo mío solamente, han sido colegas que a la par conmigo han estado trabajando, mis estudiantes de doctorado, de magistría y los estudiantes de pregrado. Pues agradecidos con el rector que está detrás de todo esto. El punto administrativo es fundamental, el pilar que se fundamenta en el poder adquirir estos tipos de espacios y equipos para fortalecer la investigación en la institución. Hoy tenemos un espacio donde ahí podemos ubicar más de 25 personas a trabajar con nosotros, entre investigadores, pasantes de investigación, semilleristas, lo cual nos genera una mayor capacidad de trabajo y además un compromiso con la universidad. Nos sentimos realmente satisfechos y orgullosos de que todas estas actividades se puedan dar, que se destinen recursos para bien, digamos, y los aspectos relacionados al progreso y que desde la vicerrectoría estamos prestos a colaborar para que todos los investigadores, investigadoras, estudiantes de maestría y doctorado también puedan acceder a los beneficios que el sistema de ciencia y tecnología de la universidad a través del Fondo Conciencia puede ofrecer. Ahora, Unimagdalena cuenta con mejor dotación y equipos de última tecnología que potenciarán la producción científica y académica de investigadores y semilleristas. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.